La Secretaría de la Defensa Nacional informó que por culpa de uno de los ingenieros que contrataron, estuvieron a punto de cometer uno de los mayores ecocidios durante la construcción del Tren Maya. Esto al rellenar sin ningún tipo de cuidado el estereo de Chac, considerado de vital importancia para mantener el delicado ecosistema de la Laguna de Bacalar en el sur de Quintana Roo. Y esta barbaridad pudo haberse concretado de no ser por una bióloga, la maestra María Lisa Villarreal, especialista en ecosistemas de Quintana Roo. Te explicamos, el estereo de Chac es una especie de canal que funciona como desfogue de los cuerpos lagunares cercanos. Es un espacio protegido y por tanto no se permite ninguna construcción que llegue a perjudicar su caudal. Sin embargo, en los días pasados a uno de los ingenieros del Tren Maya, se le ocurrió la genial idea de rellenar toda esta zona con el fin de abaratar cosas de construcción, al evitar instalar un puente para el Tren Maya. Cuando fueron descubiertos ya habían rellenado la mitad del canal, y de haber concluido su trabajo, prácticamente iban a secar toda la zona y a contaminarla. Una vez que obtuvieron la advertencia por parte de la bióloga, los habitantes de Huaypich fueron a encarar a los trabajadores del Tren Maya, obligando a los militares encargados de la obra a dar una postura al respecto, afirmando que no fue su responsabilidad y que ni siquiera estaban enterados de este hecho. Sin embargo, declararon que ya despidieron al ingeniero que provocó este cocidio, además de que ya están tomando las medidas respectivas para solucionarlo. Pues por cuestiones de la vía, el ferria, la vía del tren, tenemos que pasar por aquí. Hay necesidad de pasar por ciertos cuerpos de agua, amblares, ríos, estamos considerando viaductos precisamente para que el tren pase por arriba. Se está buscando la menor, o sea, el mínimo de afectación precisamente para el supermateriale. En este caso, por un error del ingeniero que teníamos ahí, o sea, se pasó un poco con el material. Ya se recogió, ya se levantó, ya se quitó el tubo, porque ahí no estaba conciliado. De hecho, la idea era que tuviéramos una reunión con todos ustedes el día de mañana.